Bueno, volviendo casi al principio. Volvamos al principio. Cada uno de estos bifes de bondiola de cerdo, que cortamos más o menos de dos centímetros y medio, una cosa así, le pusimos un brazalete, distintas tiritas de panceta ahumada, y fueron sujetadas con piolines, al efecto de que la panceta quede adherida bien a la carne, y durante la cocción, en el contacto con el calor, esa panceta se empieza a... Va a transferir. Y le pasa un sabor bárbaro. Lujuria. Por casualidad, se te llega a quemar el brazalete, antes de llevarla al plato, bueno, decir, gracias, thank you for you, y la sacás. No la llevas quemada al plato o al comensal. Y igualmente, de todas maneras, le transmitió el gusto. Obvio, qué buena idea. Así que vamos a la chapa, vamos a chapar. Vamos a chapar. ¿Le llevamos la tabla? Acá, doña Gladys, ya comenzó. Doña. Como para acelerar, con esos terribles bifachos. Medallones. Que realmente, lo podés hacer al horno, lo podés hacer en una sartén a fuego bajito, porque la bondiola necesita su tiempo para que se vaya desgrasando. Claro. Ahora, cuando, por ejemplo, estos cuatro de adelante, ya vos ves que te está avisando. ¿Cómo te avisa? Por ejemplo, ahí ve como una transpiración superficial. Sí, sí. Eso quiere decir que es el calor que están empujando los jugos de adentro. Entonces, es el momento de, de repente, de pistear a ver cómo viene. Uy, qué lindo, Brandy. Ahí lo dio vuelta. Y ya golpeó la puerta. ¿Quién es? Me encanta. Me encanta. Ay, porque se fue. Un gran, no sé si es este. Chuck Berry. Chuck Berry, exactamente. A los 90 años, bueno, pionero y casi fundador del rock and roll. Del rock and roll. Debe ser este porque todo el mundo decía que uno lo asociaba a volver al futuro. Claro. Y esta es la canción que bailan en back. ¿Qué? Ahí cuando toca así, se va para atrás, se va para atrás, se va para atrás. Gracias por viajarme. Chuck Berry, tipo que obviamente, bueno, Kate Richard, no sería Kate Richard sin Chuck Berry. Está en el top ten de los mejores guitarristas de la historia de la música del mundo. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, ahí dimos vuelta y ahora vamos a preparar la cubierta para condimentar bien estos bifecitos de bondiola. Perfecto, Carla. Pero estoy escuchando. Esto no es Chuck Berry, ¿no? Pasos. No. Un pijón. No, no. Justo ahora. Un mirón. Es un mirón, ¿eh? La ventana indiscreta. Cris mirón. Qué buena fe. Tapemos esto, tapémoslo. Sí. Hola. Tiene el sombrero tipo sandía. Inspector de calorías. Él la sube. Sube, sube. Inspector de calorías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mayor ruido. Hola Brechen, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué lo traes por acá? ¿Cómo andas hoy, eh? ¿Cómo andas? Sí, tengo todo pago. Está todo en orden. Sí, sí, sí. ¿Qué bien? Bifecitos. Qué bueno. ¿Qué es? ¿Un pelleto mechado? Pecheto mechado. ¿Con qué tiene el mechadito ahí? Zucchini. Con una mecha. ¿Le gusta acá mi pulsera que tengo? ¿Qué es esta pulsera que tiene acá? Este brazalete. Bueno, es para identificarlo. Este brazalete. Y para sujetar, para que quede mejor forma. Para que quede redondito. ¿Veo que está atado con violines? ¿Eh? Permiso, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Qué es eso que tiene? Es un brazalete. Ah, no. ¿Qué es eso, maestro? Espera que lo enchufo. ¿Tengo que soplar ahí? ¿Dónde lo enchufa? Mira, tiene enchufado, eh. ¿Qué? Ayúdame, yo no me llamaba. ¿Qué está secando el pelo? Es porque tiene mucha proteína. Esa está muy cargada. Esa está muy cargada. Esa está muy cargada. Esa está muy cargada. Esa está pancita, señor Calabrese. No. Claro, necesita tanto artefacto. Me hubieras preguntado si es pancita. Permiso, eh. La bondiola de cerdo, cada uno de esos medallones, tiene una cinta o una lonca. Es una redundancia, cerdo con cerdo. No, no, no. No, ¿por qué? No es una redundancia. ¿Por qué? O sea, queda muy bien. Es para incentivarle el sabor. En todo caso, queda todo en permiso, eh. ¿Qué? ¿A dónde va? Está escaneando la bondiola en vivo, Calabrese. Sabía que estábamos en vivo, ¿no? Le cuento que ahora vamos a hacerle una crud, una cubierta de especias y condimentos para que quede bien rica. Me llevo esto confiscado. No. Es por su bien. Es por su bien. Este medallón se queda conmigo. ¿En serio? Lo puede venir a buscar después. Bueno. Pero siempre saca algo. No, y aparte, es que siempre viene la hora del almuerzo a confiscar. Es una verdad. Me parece que... No. No, pero esto no es serio, che. No, se lo está tragando. No, no, no. Es un escandado. No, no, no. Es un trucho. Es un trucho. Es un trucho. Viene que me lo llevo para investigar y se lo pongo acá nomás. No, bien. Recordá que no es redundancia porque es del mismo género. Es para potenciar el gusto de la bondiola. En definitiva, si tu conciencia ni tu detector de calorías lo permite, bueno, no le pongas la panceta. Claro. No es la muerte de nadie. No le pongas la panceta. Lo bueno es que ahora vamos a hacer... A ver cómo viene este. Ahí está. ¡Qué rico! Doradito, dorado caribe. ¡Guau! Hágalo a temperatura suave. No me apure la bondiolita porque si me la apura va a quedar un montón de grasa sin disolverse en el interior. Grasa cruda que en realidad, más allá de lo dietético o no dietético, es fea en el paladar. Entonces, en la bondiola hay que darle una cocción suave, lenta, con el ánimo de que se vaya disolviendo ese exceso de grasa que naturalmente tiene en el marbling de la carne. Y no tenés el problema que con un carré que te puede quedar, llegar seco, este no pasa nada. No, otra opción sería utilizar carré. Ahí los tiempos e intensidades de fuego son distintos. Son distintos. Vamos a hacer la cosa de arriba. ¿Qué tenía la cruz? La cosa de arriba, mire. Acá Gladys tempranito agarró un ajito, entre otras cosas de la que hizo hoy, porque hoy estaba como bola sin maneja. Ahí está, sí. Ahí puso un ajito, una cabeza de ajo, ¿vió? Sí. En un paquetito. Chorrito de aceite, un poquito de sal. Al horno. La clavó en el horno, 15 minutos, más o menos. Bien. Y después de un tiempo, entonces, usted aprieta y sale esta especie de extracto dulce de puré. Hermoso. Guau. Con eso vamos a estar bien. Esto lo guardo para utilizarlo en otro momento. ¿Qué más le vamos a poner? En este mortero de mármol. Qué lindo mortero. Vamos a poner un poquito de sal parrillera, ¿eh? Sí. Parrillera. Después tenemos pimienta negra en grano. Sí. Tenemos un poco de coriandro. Pero, obviamente, usted le va a poner lo que quiera. Yo le doy una selección así al tum-tum de lo que me parece que le podría quedar bien. Un poco de cúrcuma. Si usted tiene ahí un rayador de... ¿Cuál se le pone ahí? Rayadura de naranja. Que veía muy bien. Cállame a leer. Rayadura de limón. Mire que linda y más. Lo tiene. Si no lo tiene, no hay problema. Sí. Se me ocurre también... ¿Qué se le ocurre? Un efecto distinto a través de esta estrellita ninja. Se va a estrellar. Un anís estrellado. Tiene un aroma muy particular. Una fragancia muy linda, muy elegante. Si quiere le pone. Si no quiere, no le pone. Sí, bien. Acá tengo el cosito. Le vamos a poner la rayadura de la piel. Qué raro que es ir a un balcón y encontrar el mortero como florero o como cenicero. Que se ha pasado ya. Pero por ahí es un mortero roto. No, porque el mortero es un mortero. Está lindo para hacer lo que está haciendo Cala. Es para utilizarlo como corresponde. Y otros que usan el florero para la previa. Los floreros de balcón los usan para... La previa. La maceta. Te preparás un pescolado y te haces una maceta. No quiero decir nada. Bueno. ¿Qué más le vamos a poner? ¿Algo de picantito? Sí, a mí me parece muy bien. El picantito siempre queda bien. Recuerde que esto va a ir con una especie de pastucci por arriba. Así que el picantito le va bien. La sal está. La pimienta. El limón. Le voy a poner también para que se genere esa pastucci untuosa. Aceite de oliva. Porque ahora lo vamos a empezar a machacar. Y no me quiero olvidar de un elemento que realmente lo va a ser distintivo. Y riquísimo. Que es un excelente comino molido. Cocineros argentinos utiliza la línea de especias Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Movilito. Me gusta el comino. ¿Cómo me gusta el comino? ¿Cómo me gusta el comino el lunes, eh? Muy bien el lunes, eh. Entonces, machaque. ¿Señor Calabrese? Sí, querido. ¿Qué usted está haciendo? ¿Se puede hacer en cantidad y dejar guardado en alguna especie de frasquito para usar después? Claro, sí, lo puede hacer perfectamente. Le recomiendo que lo haga así, si tiene ganas, hacerlo en grande. Y como que determina su masala. ¿Qué es esto? Un masala. Una mezcla de especias. De especias. Entonces, es la síbori masala. Y lo determina y lo deja guardado. Con aceite de oliva. Bien tapadito con aceite de oliva ahí en una latita. Claro. En este caso tenía la sal entrepina, la pimienta negra, un anillo estrellado, el comino, el ají molido, tenía la ralladura del limón, aceite de oliva, el ajo previamente cocido. Ya es un embadurne, es realmente un masala esto, eh. Un anillo con aceite de oliva. Lo machaca, lo machaca. Recuerde que ahí tenía el anillo estrellado, que hay que estrellarlo como corresponde. Pero qué rico que es. Y los granos de pimienta, que le van a quedar como una pimienta gruesa, tipo escrazo. Tracé. Oui. Ta, 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 ya está. Ta, 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 ta. Tiene para atrás la lengua. Usted, usted mortería mucho más rápido. Muy bien. Gran programa estamos teniendo hoy. No, no. Bueno, y nos vamos a la carne. Nos vamos a la carne. Carne que habíamos dado vuelta, ¿se acuerda? Sí. Sí, sí. Entonces, sobre el lado doradito, le pone un poco de esta pastina, terriblemente sabrosa. Qué rico. Muy sabrosita. ¿Qué le pusieron, Calam? El bar de una montilla, sos el más rara. Esperá. El doctor Alberto Castillo. Médico ginecólogo. ¿Médico ginecólogo? Uno de los mejores cantantes de tango que nos ha dado. Sí. De la República Argentina. Hay un sketch, ¿se acuerda de la toti y la porota? Sí. Jorge Lu. Y Jorge Lu está, no se lo pueden perder, está en YouTube, está en la visita del doctor. Imperdible ese sketch con Alberto Castillo. Un grande. ¿Qué lindo que estaban ayer, eh? Vestillitos así de tanguero parecían también. una peineta linda la de Braceli con Brancato los músicos son muy divinos la cantidad de comentarios que has tenido Sultasto les pedíamos un tema y ellos ahí tocaban el toque tocaban cuerda, violín, violoncelo pero tocaban cumbia unos capos para molestar le tiré el vuelo del boscador uno de los temas más complicados que hay porque rapidísimo, rapidísimo y el tiempo lo sacó de oreja ¿qué tenemos acá? las manos con los dedos cortadas para hacer el pianito hinojo, realmente es fabuloso muy rico me encanta el hinojo, me parece sensacional en este caso ¿qué vamos a hacer con el hinojo? lo estoy picoteando así como viene obviamente primero fue lavado ahora, la parte acá de abajo que es durita, durita se la estoy sacando y se la saco y se la quito y este bulby lo vamos a cortar al medio y nuevamente al medio fíjese así de fáciles me encanta y esto lo vamos a poner en una asadera con un poco de leche puede ser vino blanco alguna hierbita o por lo menos sal y pimienta y lo clavás en el horno tanto así como 40-45 minutos de manera que se cocine en leche que se tiernice queda maravilloso también lo podés comer así en ensalada rayadito en ensalada en casa toda la vida cortado chiquitito con una vinagre totalmente riquísimo glaseado ni hablar sí cacerolita con manteca vino blanco un poquito de azúcar sal, pimienta ají molido y dejás que se poché suave, suave y queda todo tiernico me encanta en casa en un bowl al microondas con un poquito de agua y aceite de oliva queda buenísimo también fíjese que esto lo hacemos como complemento para mezclar con un puré de batatas ¿sabes que me resolvió la cena de esta noche? me voy a llevar un par de medallones pero por supuesto así se lo cocino está buenísimo es buena buena para esta noche una bonita cena tiene sal por ahí le voy a poner un poquito de sal aceite de oliveiro la sal tiki 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 un poquito de uy la manteca que bien le queda de manteca si se me permite no mire no mire Diego Sigori ahí está a medida pero queda muy bien la manteca y pimienta si tiene la pimienta póngale pimienta a los locos no de la maquinita ya le buscamos ya le buscamos ya le buscamos ay donde está la pimienta está por ahí acá a tierra la pimienta la pimienta la pimienta póngale llegó llegó la encontramos donde está Raúl la encontramos póngale un GPS porque ya desaparecieron varios este está estuvo ahí al borde ya estaba encantado hay fanáticos del pimentero ¿no? en el programa porque el pimentero se rompe mucho en las casas deja de andar igual todos los condimentos son complejos para guardar eso hay que destacarlo yo tengo todos los cajones con los pimenteros siempre son un lío abajo porque se abren se quedan abiertos ¿tendés el pimentero en un cajón? ¿cómo en un cajón? sí lo tienen que tener a mano yo tengo todos los los cajones no, no expóngalo a la vista que sea disparadito pero me dijeron que se ponía feo ¿quién te dijo? no, o sea con la luz no es bueno pero bueno lo tenía guardado en doble de encima lo tengo adentro de una caja lo tengo en el cajón y adentro de una caja no lo vas a usar nunca de esa manera papá no lo vas a usar nunca un ratito sale un ratito y vuelve dale nunca lo tienes que tener a la mano Dios mío bueno entonces esto Gladys si me hace el favor mi amor así con leche con agua sal pimienta manteca aceite de oliva el hinojo hermoso lo tapa y lo manda al horno unos 40 minutos suavecito suavecito al cabo de ese tiempo le va a quedar absolutamente tiernito rico mire se corta de nada así nomás lo podés comer esto así lo podés mezclar le pones no sé un queso unos huevos y armás una tarta y armás una tarta o eso mismo lo vamos a procesar para hacer una especie de puré que puede ir solo o puede ir enriqueciendo o juntándose con la patata con la patata y la papa también queda muy bien qué le parece qué le parece excelente la idea es que utilice el hinojo que es realmente una delicia y la leche y la manteca que le pondría el puré ya está ahí con todo ahí está el condimento ya lo tiene así que no le va a volver a poner entonces esto ahora necesitamos que la máquina lo procese y lo haga realmente como una pastita totalmente y buena combinación la batata y el hinojo y el cerdo y si haces pescado podés hacer un puré combinando puré de papa y hinojo que también va muy bien con el pescado queda delicioso haces una buena combinación queda delicioso che no sé si la máquina va a soportar esto pero yo se lo voy a poner se nos ha forzado la máquina ¿cómo anda el boliche del coso? ¿está comunicándose la gente? la gente está preguntando mucho acordate síndrome de alimentación nocturna si vos comes el 60% de tu comida es a la noche hoy vamos a aclarar esa situación no debería ser así no debería no debería ser así se desequilibra todo el metabolismo cuesta dormir las hormonas lo que pasa es que por lo general las fiestuchas las comidonas son a la noche es verdad eso y vamos a preguntar qué pasa cuando también te levantás que son a 2 de la mañana y abrís los ojos y si no comes algo dulce no podés volver a dormirte vamos a hablar también de eso yo tengo necesidad de vaso de leche a la madrugada si me levanten necesito tomarme un vaso ¿por qué será? todas las madrugadas eso es cultural lo venís haciendo toda la vida pero es bueno ¿la leche no sirve para bajar un poco? hoy lo vamos a hablar sobre eso bien, bien en serio ahora ¿quién le está atendiendo el boliche? está solo el boliche ¿qué? ¿lo puso en automático? dejate el boliche no quiere labular ¿sabes la cantidad de gente? ahora se le acumularon un montón de llamados claro porque esto es en verdad y en vivo y en directo como lo queremos a través del Facebook che, qué rico cala eso lo comería así este puré de hinojo está buenísimo ¿saben que ustedes me hicieron que me guste el hinojo? ¿en serio? se los quiero decir porque lo hicimos de muchas formas cuando entré a cocineros argentinos no me gustaba el hinojo y ahora me encanta ese gustito anisado que tiene aparte como dijo cara al principio es súper versátil para comerlo crudo o en puré está bárbaro bueno le cambio un poco de este hinojo y este puré y estos medallones por el plato que va a hacer usted se las trae se las trae para despedir para despedir decir adiós al verano porque hoy es el último adiós verano seamos conscientes de esto vamos a hacer una tarta de durazno riquísima ahí está es una tarta invertida de durazno de los duraznos caramelizados la técnica de una tarta tatín me encanta pero la vamos a usar con durazno fabuloso sime riquísimo riquísimo que rápido pasó el verano pero para mi el otoño es la estación más linda a vos te gusta el otoño me encanta el otoño precioso hermoso pero precioso acá tenemos un buen puré de boñato camote boñato batata o sweet potato como usted quiera llamarlo simple como se hace en casa se pelan con algo de dificultad la batata que son maldita dura dura y después se corta más o menos con mucho cuidado porque siguen siendo duras pero se hacen puré rápidamente otra opción podría haber sido meterlas en el horno después las pelás bueno llegás a esto estructura rota le hace puré y entonces ahora lo vamos a complementar con otro puré mucho más ligero que es el de hinojo las podías haber puesto también con los hinojos acá en el horno con la leche ah claro está bueno la verdad para otra todo junto todo junto claro todo junto las batatas las vas a dejar un poquito más claro o las cortas chiquititas claro para que se cuezan al mismo tiempo en todo caso que el hinojo es una delicia es una delicia es una delicia la batata tiene lo dulce el hinojo también lo tiene y su anisado que va a linkearse con el anis estrellado que le pusimos a los churrasquitos estos que plato equilibrado y fíjense también que le voy a poner ahí le vamos a poner un poco de mostaza de Luis Guillón que es picantita un beso para Luis Guillón cortar con tanto dulzor entonces lo vamos a ir mezclando pegadito tiene un batidor mi hija tiene por ahí un batidor yo se lo voy a dar así rabiosamente como para que quede bien cremosito linda minuta linda minuta para hacer esta noche te quedó puré de hinojo por ahí agregame un poquito Gladys por favor no le vamos a poner crema porque eso es una crema no eso es una crema de hinojo que es leche con hinojo para que sumarle crema que rico después viene el otro el inspector este ya sabe que el chame tiene verde entonces no ya está entonces dele 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 y ya lo tenemos rico rico cual sería el ideal de repente usted me dice siempre te quedas con algo con ganas agarrar una buena tanda de almendras fileteaditas tostadas bien crocantes metérselas ahí adentro pueden ser nueces también puedo dar pueden ser nueces también o cualquier otro fruto seco avellanas avellanas este cualquier cosa que usted quiera que tenga que le haya sobrado la navidad de repente excelente claro bueno ahí hágalo cremoso 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 si quiere hacerlo más cremoso y ya que usted tenía ese aparato destructor de mano y se hace todo y se hace bien bien chiclosori chiclosori bueno vamos con esto wow pamba pamba que rico vamos a hacer la patinada ahí a ver wow yo cuando va por la calle pisa ahí así eso no parece que está en grande porque tiene la voy a sacar de acá si le voy a poner más ay que rico vamos a tener que sacar los piolines con una tijera gladi tiene la tijerita acá está acá está yo se lo saco yo se lo saco bueno esta familia es grande grande somos monstruos cada vez más la familia de cocineros se agranda crece y crece el equipo de cocina sobre todo el equipo de cocina está acá de marano bueno le va sacando los piolines yo le saco pero sin sacar la panceta ay que rico aroma si la panceta increíble en este momento estaría quemada por el contacto la saca adiós y ya hizo lo que tenía que hacer olvídese voy sacando vamos todos tuqui 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 pácheme la tijera ahí yo me lo tengo bailando está muy mal ¿no? taqui 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 que no se le vean los piolines claro no lo vas a llevar lo mismo cuando pones algo con palitos de madera no hay que sacárselo por más merza que sea tu compañante cuando termina de comer te dice tenés un bonda tenés un palito de escoba bueno está bien hay un restaurante que están pasando ahora en el twitter que en el baño aparte de las cosas que normalmente se hacen en el baño no hay en el baño o sea la toallita el jabón puso hilo dental hilo dental en el baño que delicadeza que delicadeza que delicadeza bueno pero después tiralo no lo tienen colgando la gente entra lo usa y entra no 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 es un bodegón muy lindo bueno ahí le sacamos los piolines y vamos poniendo entonces va a poner más esta y si ya que está ponemos una más por lo menos por lo menos una más esta tenía piolín esta tiene piolín saquen el piolín piolín bueno viejo ahí está sirvalo deleitece un poquito más de puré háganlo disfrutenlo se merece un aplauso una delicia bien condimentado bien rico como para empezar la semana lo quiero mucho a usted también no me llore no se me emocione después seguramente algo de pimienta en el ojo terrible